Al poco vamos a continuar con más música, le enviamos otra canción bonita Se llama Dos Corazones y suena así viejo Y arriba la gente de Joyce, puro vaca y soy viejo La compañía de Bernal, no se me agüiste Una flor quise cortar, pero no quise el destino Y no supe a quién culpar y solo fue por no llevar mi vida por buen camino Los corazones se amaron, pero faltó la experiencia Los corazones se amaron y después se abaldonaron Y la causa fue la ausencia No dirás que te traten como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné, no solo fuiste porque no fuiste sincera Seguiré buscando amores y el perfume de otras flores Nomás un favor te pido que no seas mala conmigo Seguiré buscando amores A la gente de Áramo Sonora, saludarte 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 Gracias.